Yo soy Álvaro Elizaleta, cantante y batería de la banda. Y yo soy Cristina Martínez, que soy guitarrista y cantante junto con Álvaro. Hombre, es un disco muy emocional, ¿no? Creo que es el disco del que más expuestos nos hemos quedado en el sentido de que hemos sido bastante claros en exponer nuestros sentimientos y nuestra forma de vida, por hacerlo de alguna manera. Que por otra parte creo que también representa un poco a un estilo de vida, a una gente que andamos entre los 20 y largos y los 30 y largos, que andamos un poco perdidos aún, un poco desorientados. Y creo que un poco el disco refleja la forma de vida de esa raquilla de gente. Bueno, yo creo que nuestros discos siempre son complejos en el sentido de que abarcan muchos estilos, muchos registros y es como un balanceo continuo entre dos mundos opuestos. Yo siempre creo que ha habido en todos los discos canciones radiables. Lo que pasa es que en esta ha surgido el fenómeno de Thor, que nos ha pillado sorprendidos, ¿verdad? Sí, pero fue una canción que nos costó mucho esperar adelante y una vez que la sacamos no pensábamos, no pensábamos que iba a ser el single del disco ni que iba a haber semejante fenómeno, porque no veíamos una canción convencional en el sentido de que tuviera una estructura convencional de estrofa, estribillo, estrofa. Esto es una canción que va evolucionando conforme, semejante a una película, ¿no? O algún paisaje a través de una ventana que te va cambiando las cosas y que te lleva a algo, ¿no? Y en ese sentido nos sorprendió lo de Toro y ha sido un fenómeno, pero tanto en España como aquí, como en otros países. Y aparte con contexto arriesgado, ¿no? Porque el uso de las drogas y, no sé, era como el anti-single, por decirlo de alguna manera y se ha convertido en uno de los singles que más que ha dado que hablar en muchos años en España. El estribillo realmente no entra hasta el minuto trenz y pico, que hay canciones que ya para entonces ya hacen todo. O sea, es que, lo te digo, era el anti-single, pero hay veces que, bueno, eso está muy bien, porque eso significa que no todo es controlable, ¿no? Claro. Y que al final, pues, no dos y dos siempre dan cuatro. Sí, esa idea ya se daba en la gallina con México, precisamente, ¿no? Que es una canción que habla también de reinventarse, ¿no? De decir, bueno, esto ya está a las narices de mi realidad, de mi contexto y de mí mismo y me quiero reinventar en otro país bajo otro nombre, bajo otro apellido y bajo… viene, pues, un poco, pues, retomar esa idea, ¿no? Que creo que a todo el mundo una vez en su vida se le ha pasado por la mente, ¿no? Es decir, lo abandono todo y empiezo de nuevo. Hombre, yo, a la hora de escribir, o sea, no sé, tampoco soy un literato que leo… mi relación con literatura es esporádica, hay veces que me leo tres o cuatro libros seguidos y luego en cuatro meses no leo nada, o sea, luego… Pero yo, a la hora de escribir, pues, retomo mucho del cine, de… luego, pues, de cierta poesía a veces también. Alan Gisler es un poeta que me inspira mucho, pero sobre todo lo que más me inspira, pues, yo soy mi entorno más cercano y, bueno, y al final, pues, bueno, todo te va dejando un pozo y al final, pues, lo escribes de una manera que… que me imagino que habrá cierto, por lo… no sé, la verdad es que sí que chocan las letras, la gente… o sea, nos gusta, pues… a la hora de hablar, pues, no sé, tampoco decir cosas para decir, ¿no? Como hay otros grupos que a lo mejor lo meten para rellenar la melodía, ¿no? Pues, bueno, si yo, si tenemos que decir algo, pues, lo decimos. ¿Y si no haces una instrumental mejor? Sí, y si te hacemos una instrumental, eso es. Sí, eres bastante directo, o sea, que no das muchos rodeos. ¿Qué ha sido un poco a poco? Yo les conozco hace muchos años y surgió una colaboración con el disco de Misangra Tus Cuchillas y, entonces, hicimos eso, hice un par de colaboraciones… Sí, algo anecdotativo. Bueno, yo estaba de… No llores más. Bueno, no llores más, pero o sea, es de Misangra Tus Cuchillas. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Pues, bueno, esa fue la primera canción, hice un par de coros para otros temas y se quedó ahí. Y luego, en el segundo disco, fue con la de No tienes que decirme nada. Dos Nuestros Tres Pinos y fue como, bueno, pues, tenemos un tema para ti y luego fue como, ¿y aquí por qué no haces esto? ¿Y aquí por qué no…? Sí. Y al final, pues, nos dimos… Bueno… Sí. Sí. Fue algo muy natural. Fue algo muy natural. De repente descubrimos una fórmula en la que nuestras voces se empastaban muy bien, ¿no? Mi voz un poco como mántrica, por debajo ahí… Y la de ella, que es más bella y más brillante. Entonces ese contraste creo que nos funcionaba en el estilo musical que hacemos. Sí. Y bueno, eso creo así. Y ya, pues, bueno, pues, ahí. Una más. Una más. Es que, pues, es una sensación de dejarte llevar, de flotar y de fluir, ¿no? Más que nada, de fluir. De plenitud. Sí. Pues un saludo a todos los seguidores de la Pop Life. Fresa! Like,습니까 to business. O Oh, and that's right. What page of empre wouldn't be able to be expected.